El BM está listo, ¿ah? El BM está listo. ¿Cómo? El BM está listo. ¿En qué tiempo está listo? El BM, te lo voy a ir a recoger. Ok, mañana lo vamos a recoger. No, mañana está en el rato, y es en un oído hasta las 4, está abierto. No, hasta entonces el lunes lo voy a ir a recoger. Vaya. Yo dije, ok. Ya mi carrito está listo, por lo menos el carrito de la familia Méndez, el BM ya está listo, ya me lo arreglaron. Miren, si yo soy gobierno, si yo, si yo soy gobierno, si yo soy gobierno, ¿a qué le tiene miedo un gobierno? ¿Por qué tengo que ir encapuchado a una cárcel donde hay criminales, si yo soy gobierno? Bien raro, ¿verdad? ¿Por qué un gobierno?